¿Qué tal mi gente? Les saluto con Pedro Soto por acá, eso no va a poder, vamos a enviarle, por ejemplo, a Pupurri que le tenemos separado, Dito Torbellino, échale con por Rafita y dice... No te extraño, ya te he demostrado, ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado, claro que te daré la respuesta, a lo que me has preguntado... Quieres que te diga la verdad y que fuera mi celular, pa' que me dé miedo perderte, quiero disfrutar y es que a mi edad, así como un buen restaurante, nunca le faltan los clientes, y llevo el tiempo de madurar, la verdad que hueva me da, no quiero ya volver a verte... ¡Vámonos con esto que se llama Cazas de Viano! ¡Cale Negro! Ese Cazas es cierto, nunca lo niego, pero ahorita eres mía, tu mañana tienes sueño, que se ve mal, que lo nuestro va a terminar, que es un amor prohibido y que tiene que fracasar. Al entregarnos, lo hacemos con mucha pasión, no nos importa el mundo cuando hacemos el amor, que son cosas del diablo, que estemos enamorados, que tire la primera piedra, el que no haya pecado, y el que no lo haya pensado... ¡Si que no! ¡Si que no! ¡Si que no! Me voy a pasar, me voy a convertir en animal, voy a sacar mi dote de Don Juan, toda la noche voy a hacerte mía. Y como Murión, como un experto, un despedador, vas a quedar rendida en el colchón después de darte toda la noche... Un corazón... Un corazón... Un corazón... Un corazón... Un corazón... Gracias por ver el video.